El argentino marcó un gol en el último minuto sobre un partido que parecía liquidado, no aguantaron la frustración, fue demasiado para ellos. Sevilla tenía el partido controlado y podría haber hecho dos o tres goles más. Pero le dejó un poco de luz al Barcelona, y lo pagó caro. En el último minuto, Lionel Messi puso el 2-2 inesperado. La reacción de los jugadores del Sevilla fue tremenda, todos se agarraron la cabeza, sin entender qué era lo que había pasado. ¡Suscríbete al canal!